El cambio de uno de los directores de todas las redes va a depender mucho de un análisis técnico, es importante la parte política, recordar que son cargos políticos de confianza por nuestro gobernador regional, pero el cambio va a mucho depender de un resultado sanitario, y los resultados sanitarios es de acuerdo a los convenios de gestión. Los cuestionamientos van a haber siempre, yo no pongo las manos a fuego por nadie en primer lugar, yo no pongo las manos a fuego por nadie, eso que quede claro. El hospital de Chancay está considerado como uno de los mejores hospitales del Perú, en primer lugar, está considerado como uno de los hospitales del Perú. Si hay actos de corrupción, inmediatamente son evaluados y inmediatamente tiene que ser retirado el director por actos de corrupción, ya no va a depender, puede ser el mejor gestor sanitario, pero si hay actos de corrupción tiene que ser inmediatamente retirado. Las quejas las vamos a tener siempre, los cuestionamientos, recuerden que hay intereses personales en cada uno. Yo te pongo un ejemplo, por ejemplo, el hospital de Chancay, se oponen, a cierto grupo de trabajadores se oponen a que haya un buen laboratorio en el hospital, porque tienen su laboratorio al frente, porque hay intereses personales ahí. Entonces, lógicamente que estas personas no van a querer, pues, si tú tienes un negocio particular, frente tuyo, y no van a querer que fortalezcan el servicio público, y eso va en desmedio de la población. Nosotros lo que buscamos es lo que le conviene a la población. En primer lugar, siempre lo vamos a decir, pero a veces hay ciertos trabajadores que tienen el concepto totalmente invertido. Primero, son nuestros pacientes. Segundo, nuestra institución. Tercero, nuestra población. Y cuarto, recién somos nosotros los trabajadores de salud. Pero la población se queja de la mala atención. Se ha visto casos de denuncias sobre supuesta de inteligencia médica, trabajadores se encadenan en la puerta, protestan por impagos. Miren, ¿está bien todo en el hospital? No, 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 no está bien. El sistema de salud no está bien todo, y eso lo he dicho en un inicio. El sistema de salud parte de un problema de tipo presupuestal, un sistema que lo tenemos muy encadenado, lo tenemos verdaderamente en un sistema que en nuestro país es muy complicado nuestro sistema de salud. Como director, ¿usted cómo analiza la gestión de Víctor Virú? La gestión hasta el momento del doctor Virú Tan es una gestión que es óptima para lo que es todo el distrito de Chancay, es óptima, qué problemas lo va a tener. Yo te digo, hasta el momento, por ejemplo, hay muchas denuncias que ha llegado al consejo, que ha llegado y se ha suelto, porque ha llegado también nosotros a la Dirección Regional de Salud. Pero no gozan de un sostento que sea verdaderamente contundente para decir Félix Palomo no respalda, como lo he hecho yo en otros hospitales, como lo he hecho yo. Recordar que el cambio no depende de mí. La opinión técnica sí depende de mi persona, que le diga al Ejecutivo, sí amerite un cambio. Hasta el momento, hasta el momento, el hospital de Chancay va cumpliendo sus indicadores de gestión, va avanzando, hay un, de todas maneras, yo te digo de mi manera personal, yo son tres años, ya hay un momento de desgaste propio de una gestión y que uno tiene que decir, vamos a hacer un paso al costado, ¿no? Y no es que uno ya está terminando el año y abandone el barco, no, sino que hay propios desgastes de la gestión que amerita uno mismo evaluar si permanece en el cargo o no. ¡Gracias!